Y quería ser yo directamente quien los invitara a ustedes Obviamente iba a pasar en Colombia, no sé en qué momento se les cruzó o se les pasó por la mente que Colombia no iba a estar en el mapa Colombia te veo, voy para Colombia, obviamente llevo todo esto para allá, para darles como una experiencia muy especial Para que sigamos convenciéndonos de lo que la gente de Colombia podemos hacer de especial Y Medellín en especial, te veo en diciembre, viene mañana, será Bonito Fest Obviamente soy de Medellín, quiero tener como un detalle especial con mi casa Así que allí la experiencia va a ser un poquito más elevada, por decirlo así En Medellín vamos a estar viviendo, no la gira de conciertos de mañana será Bonito, sino el mañana será Bonito Fest Llevo un festival súper especial, vamos a pasar increíble Créanme que estoy pensando en todos y cada uno de los detalles para que ustedes tengan una experiencia única Nunca antes vivida en nuestra ciudad y nada, que qué se ponen, que qué llevan Póngase zapato cómodo, lleve la mejor actitud, la mejor energía O lleve la actitud de llorar si necesita llevarla también Lo que vamos es a ir a pasar muy rico, a ser muy felices todos Aprovecho la oportunidad para decirles a todos en Colombia que son la razón de todo esto Para mí, me siento muy agradecida de saber que en mi casa la gente me apoya Me sigue y me acompaña durante todo este proceso Y más lindo aún que si hay alguien que está viendo esto y se siente feliz y se siente orgulloso Porque Carol ya está logrando todo esto, gracias por eso Esa energía me llega hasta acá y nada, no puedo esperar para verlos, los amo mucho